¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de cada plato que vas a comer? Cada uno fue pensado para que tenga ese toque que hará que cierres los ojos y digas mmmm. Y cada receta, los ingredientes que la hacen única. Porque cada uno es parte de algo más grande y hace que vuelvas una y otra vez al lugar de donde eres. Comer ahora tiene otro sabor, un sabor que nos dará seguridad de que todo irá bien. Porque desde siempre, te cuidamos desde adentro.